A plena acción, cálculos, el maestro de las matemáticas, bien definido, todo. Esto para aprender, acá el gran Lalo, la vida misma Dani, la vida misma, antirroca, cabañas Victoria, antirroca, gracias. Cabañas naturales, cabañas eternas para toda la vida. Acá con el partner, Tutte, de cabañas de tronco Victoria, con los pibes a plena acción, ya tenemos los pocitos, vamos, vamos que vamos, Mario, para la foto, bien, un vidito, vamos todavía, siempre en alto y positivo, intirroca, gracias.